Alianza Lima se une a la enseñanza virtual Tras la cancelación de estudios y actividades debido a la propagación del COVID-19, muchos establecimientos han optado por continuar algunas de sus actividades con ayuda de la tecnología y la blanquiazul no es la excepción. Alianza Lima ha decidido continuar con los estudios de la categoría menores de Sub-20, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Dichos estudiantes podrán acceder a la plataforma Aula Virtual Blanquiazul, la cual fue creada especialmente para complementar los estudios de los niños, pero centrándose en una enseñanza que fortalece su formación integral. La coordinadora del área de desarrollo humano de Alianza Lima, Eliana Sánchez, comentó lo siguiente con respecto a la enseñanza virtual. Gracias a esta innovación, los deportistas ya cuentan con una herramienta más para desarrollarse en la parte técnica y cognitiva bajo la supervisión del cuerpo técnico del club. La plataforma prepara a los futbolistas en áreas como Desarrollo de principios técnicos, tácticos y estratégicos de juego. Desarrollo de habilidades psicodeportivas, entrenamientos físicos, hábitos alimenticios, así como pre y post rutina deportiva. Demostrando que no solo es necesario saber manejar el balón, sino que también se tiene que profundizar en los estudios para ser un futbolista profesional.